...es el punto de una recta, ¿sí? Una recta tiene no el punto central, que es el punto de equilibrio, sino el punto de equilibrio va a ser un poquito desplazado, y sobre todo en la plástica, porque en la plástica, y te lo voy a mostrar aquí en este cuadro, tú tienes una recta 1.618 para acá y para acá, y para acá y para acá, ¿sí? El punto de composición simétrico-asimétrico que va a dar el impacto visual al observador es el punto de oro, y el punto de oro es el fin, ¿sí? El punto de oro se puede localizar en estas dos partes, que es precisamente el punto asimétrico. Tú ves la composición, atraviesa los elementos con los que está conformada la proyección de una pintura. El punto de oro puede converger aquí, puede converger aquí, puede converger aquí, y el espectador, inmediatamente al tener la obra al frente, va a ver los puntos importantes, y es lo que va a llevar la vista. Es el fin. Ahora, en una forma práctica, ¿cómo lo vas a conseguir? Te lo voy a mostrar. Mira tú, nosotros... Bueno, la pintura tuvo una revolución precisamente en el Renacimiento. En la Edad Media, pues no se manejaban estos elementos de los que Luca Paglioli y otros más de su época vinieron a revolucionar. Las composiciones eran simétricas totalmente. Tú ves la pintura del medievo, la figura central al centro más grande y los demás hacia los lados, y siempre simétrico todo estructuralmente. No hay cambio. Posteriormente, con ese entendido, se buscó un punto simétrico, asimétrico, que visualmente tuviera un impacto más fuerte. Y entonces se vio que si se podía dividir en planos una superficie, se iban a encontrar diferentes puntos. Y este es un plano semejante al original. Este plano a este otro, en diferente proporción. Tienes este, tienes este, tienes este. Son semejantes, pero en proporción diferente. Lo tenemos así. Ahora, vamos a buscar el punto de esta parte, el punto focal. Tienes este, dividir este así, y posteriormente este así. Vamos a encontrarnos con nuestro punto de oro. Esta, permítame, ya lo hice todo simétrico. Permítame, me fui a doblar el equivocado. Este es muy interesante, pero yo ahorita hice uno de mis padres. Bueno, se va a hacer mucho. Yo no había entendido esa parte de eso. Espérame, aquí así. Vamos a esto. Este me fui con todos iguales. Y no es así. Y esto. Ya vamos aquí bien. Ahora, cualquier parte la podemos corresponder así y así. Y tenemos esta parte. Esta parte es semejante a esta y a esta. Para no se lo pertene. Es esto. Pero vamos a encontrar el punto medio de esta parte. Ah. Ajá. Entonces nuestra sección áurea va a estar aquí. Nuestro punto de oro es este. Prácticamente. Y lo vamos a comprobar. Estos segmentos son semejantes en diferente proporción. Y aquí nuestra proyección de nuestra composición. Va a venir aquí. Y este es nuestro punto simétrico, asimétrico, más interesante de este plano. Más importante. Puede ser nuestro punto de perspectiva en un cuadro. Tú de aquí puedes partir para cualquier cosa. Para un paisaje. Aquí ya tienes un camino. Y este es tu punto focal más importante. Tus perspectivas. Tus árboles. En fin, lo que tú quieras. La composición que tú quieras realizar. Ya, sí, ya he tomado. Y este es el punto simétrico, asimétrico. De esto. Con una facilidad, con una aguja se puede. Sí. Entonces tú. Tú te vas y haces tu composición simétrica. Porque ocupas el centro como el punto focal importante. Pero trata de jugar con esos planos. Y vas a encontrar una riqueza enorme. Tú, por ejemplo, puedes componer aquí. Y le das sentido hacia acá. Con un elemento, otro elemento, otro elemento. Y tu pintura va a ser más armónica. Es muy bella. Tiene mucha calidad. Pero puedes encontrar ese recurso. Punto agro. Y este es práctico. ¿Verdad? Con esa facilidad. Este es práctico. ¿Hay alguna medida? 1.618. El fin. 1.618. Este es el fin. Los arquitectos lo manejan. El creador de todo nos aportó la matemática para que vivamos en orden y la geometría para que vivamos en armonía. Y el orden del universo es triángulo. Y el orden del universo es triángulo. Entonces, todo es triángulo. Triángulo. El orden del universo es triángulo. Una. ¡Qué padre! Y entonces esto uno es... Hay una forma de poder hacerlo matemáticamente. ¿Sí? Y se entra a la geometría, pero indiscutiblemente. Y Luca Pacholi, en el libro este de la Divina Proporción, que le va a interesar mucho a tú. adivina proporción ahí está ¿y si consiguen castellano? ¿sí? mañana que vamos a la universidad por el Lucas Pacholich por favor ¿tú le dices al director que si conoce el punto de oro? si me pregunta tú lo sabes lo siento, apenas estoy investigando sí sí padre punto de oro sí, sí